Tú quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Tú quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Tú quieres triunfar, blanco, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres carrear, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes bajas No quería el recycle, y te dieron dos tazas No quería pastel, y me empezaste a empachar, ya Querías el saqueo, pero te dio calabaza Quieres el saqueo, pero te dio calabaza No quiero una que, quiero ser una calabaza Quiero que hable bien, y que ocupa como salsa En el pariseo, sé lo que estaré en mi salsa En el paraíso, contigo en la cama Tú quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Tú quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Quieres epipal, y te quedaste en Mafalda Por un sea panda, la ranja de tu falda Quería papa en casa, cantar como Asha Gordo como Rihanna Tú, 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 tú Quieres aguja, y solo encontraste paja Querías el champán, y solo pagaste fantas Querías vacilar, con un calle en cinco plazas Quieres mamá, y ahora rulas en un Dacia Querías hablar tranzas, estar moviendo crasa Pero te cagaste, como la ayahuaca Quería Real Madrid, pero acabaste en el Barça Quería Mocasín, pero eres un Boca Chancla Quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Tú quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Que ya te gusta, eh Que ya te gusta, eh E SECONDcast Dieses Mall Siguiendo es tuhor, Jesús No, 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 No No, 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 No No, 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 No Elise Yeah Y Y Y Gracias por ver el video.